Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila por pizarra y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Hace un poco al corazón, déjame el corazón Ven y sacame de este bar ¡Arriba! ¡Dónde estás, bendita! ¡Vamos! Estoy herido ¡Vamos! 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 ¡Arriba mi cancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Sé que te busca demasiado, que te pretende cantidad y eso no es felicidad ¡Ati, mi amor está cerrada! ¡Mi amor está cerrada! ¡Mi amor nunca jamás te pago allá! ¡¿Cómo dicen? ¡Nunca jamás! ¡Arriba mi bebé, arriba! ¡Aribe, arriba! ¡¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja mi parte el corazón, en esa caja que es preparada. ¡Arriba mi corazón! Estoy encapado, estoy en vivo. A ver las chicas, ¿cómo dicen? Estoy encapado, estoy en vivo. Estoy encapado, estoy en vivo. Y tu corazón, ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡Arriba! 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 ¡Gracias!